Me haces muy mal Ven elevar mi tensión Ven aplastar mi ambición Tú sigue así, ya verás Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez No lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mis campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Porque no... E... No... 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 Gracias por ver el video.